El primer encuentro de trovadores celebrado en el Centro Cultural Huellas se erigió en el principal tributo de la Brigada de Instructores de Arte José Martí al poeta nacional. En el encuentro, seis representantes del movimiento trovadores cotunero defendieron sus creaciones y retomaron al mismo tiempo obras clásicas de la canción protesta. Que sean jóvenes instructores, creo que es excelente que estemos reuniéndonos para intercambiar porque creo que el legado se va a transmitir de generación en generación, no solamente para nosotros que somos profesores, que vamos a hacer docencia, sino para esos niños pequeños que reciben talleres de creación, de apreciación acerca de la música cubana. La iniciativa forma parte del programa de actividades que la Brigada desarrolla para celebrar sus 15 años de labor ininterrumpida promoviendo los valores de la cultura nacional. Yohe Hernández González, LTV Noticias.